Bueno, buenas tardes. Las ponencias son rápidas, yo les pido disculpas y por ahí acelero un poquito. La idea de conversar con la gente de la organización de la universidad es ampliar esta charla en otras jornadas sobre la historia de la minería. Bueno, sinceramente les digo que esta idea de partida, yo soy geólogo, de meterme en este tema, primero hay una cuestión que por ahí me han visto lo que son de La Rioja, hay unas avenidas que llevan mi apellido, o sea hay una cuestión de familia que me empieza, como le pasa a varios, pero sobre todo el hecho de apoyar a mi señora que es la coautora de este trabajo, pero la autora de la tesina o la tesis del seminario de historia, yo les cuento qué pasó con esta temática. La historia de la minería de La Rioja tenía un título grande que lo había tomado la licenciada Adriana Plaza, pero después veo que dice que llegaba hasta 1810, que pasó durante todo el siglo XIX. Entonces fue una inquietud, aproveché el tema que necesitaba Elena, y ahí nos mandamos en el tema de presentar esa tesis de las ciencias sociales, pero también con las opiniones, autorizadas o no, técnicas, y con la cantidad de documentación que obraba en mi casa, las que recolecté por todos lados, por eso decidí, es un poco la idea, empezar con la bibliografía. Para que ustedes vean, esta es alguna de las bibliografías consultadas, cada tanto uno se embala con el tema, que al último era yo el mucho más interesado en la problemática porque es como que destapaba algo y aparecía más y más y más información. Hay un autor, Anahasi, que era tomado de la historia solamente las cuestiones relacionadas con la problemática sexual. Es como que yo tomé la parte de la historia de La Rioja en el sesgo minero. Esa es un poco la idea. Pero, los pasos rápidos, tenemos que hacer un viaje al pasado. Esa es un poco... Y me parece que tienen razón, acá el sistema te achica las ponencias. Ahí creo que sale todo. Bueno, entonces, fíjense en la palabra. La palabra actividad es el eje que motorizó esta investigación. La palabra actividad. A muchos les pasa que realmente... Yo abrí mi ventana en Chilecito, yo soy de ahí, veía el fanatina nevado sin nieve con él. Era como muy imponente, muy fuerte. Y comentarios familiares desembocaban en el tema de que sí, algún día, lo que pasó. Como muy interesante la... Cuando uno era chico, escucha y se le va quedando, se le va quedando. Bueno, estudié geología y... Hay un tema. ¿Era un mito o una realidad? Así empezó este tema. Entonces, para ubicar en el espacio y en el tiempo, en el pasado, hay que hacer un viaje y ubicarse en toda esta secuencia de investigación durante varios periodos históricos. El ingeniero Carrizo mostró los periodos históricos de la minería. No los voy a tomar ahora, porque ya están dichos. Y otros autores y otras ponencias también tomaron esta problemática. Así que pasamos directamente a entender... entender estos puntos, qué pasó en el periodo prehispánico, en la minería de los de Aguita, procesos de los incas, la colonización y lo que va apareciendo. Son hitos todos fundamentales para llegar a conocer realmente qué pasó con la problemática histórica de la minería de la Rioja. Fíjense en ustedes, toda esta secuencia temporal, no sé si la voy a poder llegar a exponer en el corto tiempo que tengo, entonces voy a contarles toda la historia en esta síntesis. Por las dudas que de corto de tiempo ya tenemos ya como el plato servido. Bueno, podemos decir, la conclusión, si había actividad durante el siglo XIX, es afirmativo. Todas las pruebas indican que sí hubo actividad minera en los ámbitos mineros de la provincia de la Rioja. ¿Qué pasó anteriormente? Hay muchos de esos autores, por ejemplo, Diana Plaza, apela a documentación donde O III comenta sobre todo la minería relacionada con los jesuitas. Hay todo un misterio, entonces ella hace una investigación muy profunda, inclusive investigó en la Casa de Sevilla, en España. Hay mucha documentación dando vuelta. ¿Qué pasó durante todo este periodo? Cuando uno investiga en los trabajos técnicos de algunos autores, no los voy a volver porque veo que salen de uno, cuando uno investiga a unos autores, relatan y describen las propiedades mineras. Entonces, es como si mi tata de abuela me estaba comentando, encontré elementos propios de los diaguitas, por ejemplo, en la mina del Oro, encontré elementos propios de los incas en algunas minas ya del distrito, o en otros distritos de la Mexicana. O sea, la conclusión es esa, sí hubo actividad, anteriormente sí hubo actividad. Pero hay algo que lo motorizó, yo expongo acá algunos argumentos que ustedes van a poder llegar a observar. Fíjense qué pasó acá, este periodo muy interesante porque son todos hitos de la historia minera nacional y la historia de la nación también, porque empieza la lucha entre federales y unitarios por un tema relacionado con las minas. Fíjense en esta afirmación. Ya decían, fíjense en la fecha, que los indios, lo describen, lo pongo textualmente, los indios saben muy bien dorar las piezas y cosas que ellos labran de cobre y oro muy vaxo. O sea, estamos hablando, y hay mucha documentación también, de la minería en toda la región, manejaban todas las técnicas como van a ver ahora. Fíjense en ustedes, relacionado con la minería, extracción de cuarzo, toba, calcedonia y los años. Seguimos evolucionando, fíjense, ya en los años, en el territorio actual Sudamérica, toda la capacidad que tenían para poder llegar a dominar una técnica sumamente compleja, lo que hacen en este tema, saben de qué hablo. La hidrometalurgia es muy compleja y ellos manejaban todos estos... A ver si sale. Bueno, se quedó sin pila o... Fíjense en ustedes, seguimos evolucionando todo lo que tuvo que andar, todos estos periodos y estas zonas, para llegar a entender, recién ahí estamos los incas. Fíjense acá, esta gente manejaba la metalurgia, en las lesiones binarias, oro, plata, cobre, perdón, oro, cobre, oro, platino y así. Es increíble, realmente. Yo me asombro. ¿Qué pasó durante los días aquí? Todavía empiezo a acelerar un poco para cumplir con los tiempos. Vamos a esperar que... El misterio del PowerPoint. Fíjense en ustedes, esta es una pechera en la zona de Catamarca, todo de plata, y un hacha del Museo de Incahuasi. O sea, conclusión de los días aquí. Conocieron las técnicas extractivas, o sea, sabían cómo trabajar las minas, trabajaban el cobre y el bronce como consecuencia. Hay una duda acá, que eso para seguir investigando, el hierro. El hierro como que no estaban manejados por las culturas, podemos decirles andinas. Para religión, adornos, como ustedes pueden observar la belleza, herramientas, armas, como están observando ahí. Pasamos a los incas. La verdad que tiene razón, ¿verdad? Lo saca del contexto. Bueno, es también un periodo muy importante. Escuchaba en una radio una vez, que hacía una entrevista, a un señor descendiente de Diaguitas, y le comentaba como al pasar, de qué bien los incas que estuvieron compartiendo el espacio y el tiempo. Dicen, hombre, no, los incas nos invadieron, nos colonizaron, nos hicieron trabajar. Entonces la nota derivó en otro tema. Y justamente hago propio a estas palabras, porque fíjense en ustedes la belleza de cómo en el periodo... Uh, hace cualquier cosa, la verdad que... Disculpe, porque estamos con un sistema operativo que no me deja ver bien las ponencias. De todas formas, créanme que ya había distintos mineros conocidos y estamos a la vuelta de Potosí. La vialidad inca, lo puse a esta, porque hay, digamos, esta diapositiva, porque está en pleno debate el camino del inca, pero el arqueólogo revuelta, en la ponencia pasada, en la jornada pasada, explicó el sentido religioso que tenía para los incas, las montañas, de todas maneras, y en trabajo que... en el cual uno de los autores del tema de reconocimiento de la vialidad inca, interpreta también que los incas llegaron a los sitios mineros, sobre todo. O sea, el camino del inca también, o fundamentalmente, o como parte, va en el sitio minero. O sea, una palabra, una de las formas de investigación de Sergio Martín, el arqueólogo que investigó bastante, era también ubicar los sitios mineros que ya estaban trabajados por los de Aguitas, y sobre esos sitios mineros, realizar también nuevas explotaciones y descubrir nuevas minas. O sea, conclusión, había trabajo minero, sí, se sigue confirmando. Periodo de la colonización española. Fíjense en lo que decía Cristóbal Colón cuando informaba. El oro se coge con candela de noche en las playas. Hay lugares donde cavan el oro y lo traen al pescuezo, a la oreja, a las manos y a las piernas. Y agregaba. La India es el mayor señorío rico que hay en el mundo. El oro es excelentísimo, del oro se hace tesoro, el que lo tiene, lo ha... Bueno, no sé qué tendría que ver acá. Acá es como que dé forma a los que van a hacer ponencia tengan cuidado porque esto es medio bravo acá. Esto alimentaba las leyendas. Circulaban por todo ese periodo y alentaba para que se sigan enviando expediciones para buscar porque comentaban todas estas... Son todas leyendas y mitos. Hasta que se acabó el mito. Estos datos del Potosí es una... Una de las minas más grandes digamos desarrolladas que dio a empuje mató gente. Fue el gran motor del virreinato del río La Plata. Como dice el Nuno catalano, la minería argentina o latinoamericana en el proceso de conquista española no fue otra cosa más que una larga aventura minera. Bueno, aparece Potosí. Fíjense, no pasé rápido pero creo que hay que detenerse. Trabajaban más de 30.000 nativos en 5.000 bocaminas. Llegó a tener más... Fíjense la fecha. 160.000 habitantes. O sea, la minería en ese momento fue el punto más importante donde para la colonia española todo esto iba para España. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá localmente? Fíjense en la imagen. Quizás sea muy parecida pero cuando los conquistadores llegaron a La Rioja observan ese Cerro Negro. Cerro Negro, la viuda. Es un... Los que conocen más les puedo asegurar que estando cerca no es que uno vea un Potosí pero hay plata acá. Y esto es lo que motivó y la atracción en la minería de La Rioja. Fundación de La Rioja. Siempre fíjense por ahí lo paso rápido pero hay que tener en cuenta las fechas. Y ya estamos con la decisión estratégica de llegar a La Rioja de Ramírez Velasco. Acá nunca lo comentamos pero hay sponsors que ponen dinero también. Blas Ponce era el financista. No lo quiero explicar ahora pero en otra jornada lo haremos. Pero fíjense el objetivo. Habré poblado y descubierto la gente en minerales. No cabe ninguna duda cuál era el objetivo de venir a fundar una ciudad como es la que estamos acaparados. El escribano Hoyos había mucha cantidad de minerales de plata y así se labraba en tiempo de Linga y así mismo que había minas de oro y azogue. Azogue es mercurio. Entonces, ese fue un poco el objetivo que llevó a Ramírez Velasco a una vez fundado acá llegarse hasta las minas de Elfamatina a hacer un muestreo. Entonces, en abril de 1592 es el momento que Ramírez Velasco llega a Elfamatina o sea, estamos hablando de casi un año posterior y fíjense en ustedes cómo anuncia, procura de dar algunas catas, ya también está hablando de buscar minerales en el Cerro de Elfamatina y hayo grandísima muestra de riqueza y metal más rico que el de Potosí o era muy versejo la verdad que Potosí era un monstruo pero hay que entender el mensaje al rey en su momento más rico que Potosí porque he hecho una experiencia de una libra de metal y sacado un real de plata bueno el paso de Ramírez Velasco por Elfamatina a tomar la muestra para la gente de Elfamatina dan el inicio de su fundación vamos a los jesuitas todo el estado jesuita que llegaron a formar con toda la cantidad de distribuciones casi formaron en estado paralelo digamos pero en el buen sentido ¿qué es lo que nos interesa en esta instancia con los jesuitas? nos interesa es que los jesuitas llegaron a hablar con la gente es como acá veo mucha gente relacionada con las asambleas como que ellos consiguieron la licencia social algo así lo debo interpretar porque ellos entendieron la lengua de la gente que estaba trabajaron pero el objetivo que tenían aparte de generar otros objetivos muy interesante pero el verdadero objetivo en alguna instancia había que revisarlo era minero vamos a trabajar en las minas esa era un poco la idea que los nativos les digan dónde estaban cómo estaban si eran importantes si no eran importantes a los que van llegando les digo que me disculpen porque acá el esquema este me lo deforma faltan cosas pero trato de andarlo explicar lo máximo posible entonces acá estamos hablando de que eran muy reconocidos ya tenía fama este distrito no voy al tema del nombre si era famatismo porque tenía mucha fama o por otra situación que no no viene el caso y empiezan a venir otro tipo ya de ya no conquistadores los jesuitas ya se habían ido fueron expulsados pero tenemos todas estas personas don Juan de Arreluciaga y por ahí no está pero Amarelo toda esta gente arriba en el lugar a la zona del distrito sobre todo de Famatina fíjense en la palabra siempre con gente local y acá aparece otra situación que no tan solo yo le voy contando por las dudas me corten pero aparece no tan solo actividad minera durante todo el siglo XIX nos fijamos más atrás también sino la presencia de riojanos en todos estos procesos no es que la mina estaba solita si había gente de la rioja que miraba digamos asombrado el paso de todos estos mineros aventureros o como quieran llamarle sino riojanos y muchos de estos apellidos siguen hasta la actualidad y quizás varios de nosotros tenemos parientes o somos descendientes de esta gente Amarelo juez de mina Arreluciaga tuvo una actuación muy importante por lo que se lo recuerda y elaboró un reglamento que tendía en los ordenamientos de labores todos son hitos solamente en la rioja se daba esto por eso hay en este caso se cree que como la después de Potosí la primera mina trabajada digamos en la época del territorio de las provincias unidas entonces como que la mente bien yo sabía que iban a llegar a iban a tener una preponderancia en el en cuanto a la explotación que se venían dando de un tiempo atrás hitos todos primer reglamento de minas como lo estamos viendo informes que daban los enviados de los virreyes siempre había un mensaje como que era muy pobre necesitamos dinero el otro mensaje o sea como que la situación de la minería acá necesitaba de inversiones necesitaba de apoyo del gobierno nacional bueno esas son las zonas como ustedes ven donde han visto unas imágenes también chilecito famatina y el distrito minero el cerro negro está acá es el que tenía a mi criterio han observado ese cerro dicho esto es parecido a Potosí por la imagen para como coincidía con mineral de de alta ley de plata en la independencia quiero detenerme acá fíjense estos mapas ya estaban desde la época de la independencia o sea ya había una una especie de de trabajo minero en la zona revolución de mayo y bueno lo podemos detener acá si hay problema de tiempo pero así estamos en tiempo y podemos dar ahí para que pueda cerrar y de paso el que quiera hacer una pregunta ahí al costado le van a alcanzar un papel así lo pueden escribir y nosotros se las leemos la vamos a ir haciéndosela al profesor le damos dos o tres minutos para su cierre bien entonces en el como ustedes podrán observar he llegado a lo que había llegado a Adriana Plaza pero es muy largo de toda forma son jalones en todos los periodos históricos que inclusive nuestra patria fue teniendo se ha desarrollado una gran actividad minera imagínense ustedes la imagen del valle de Chilecito donde no está puesto acá pero había numerosas plantas de tratamiento de minerales estamos hablando del periodo de despegue de la actividad minera esta es la ley de fomento minera que a partir de ahí también se se genera una el día de la minería voy a pasar rápido este es otro hito el primer registro de minas del país es por la minería de la famatina cierto o sea empieza el registro de minas ya algo mucho más serio en cuanto al ordenamiento de minas el 29 de mayo del 18 esto quería mostrar y acá lo cierro acá tenemos varios hitos más los primeros gremios que se formaron acá en el territorio argentino es el gremio de los que proveían el mercurio para el tratamiento de las minas no sé si ustedes alcanzan a ver pero acá la tengo la diputada por acá está uno de sus familiares como uno de los impulsores de la minería de la Rioja de ese periodo y lo concluyo acá porque yo termino con con los hacedores de la minería y ahí don Francisco Risolidoria que tenía planta de fundición que tenía minas justamente en San Yogastas la planta de fundición en toda la zona es uno de los impulsores de la creación del gremio de los mineros de la SOG y en esa distribución que hace Barrenechea ese lo pude obtener del archivo histórico de Córdoba porque uno de los muchachos la Raona trabajaba ahí y me dicen mira te lo presto hermano sacarle una copia pero tráemelo así que le agradezco al nombre de toda esta gente que ha formado los gremios en el cual en los acuerdos que había en su momento les concedían esas pertenencias que vieron a los mineros de la SOG ellos provienen de la SOG o sea que estamos hablando de los primeros servicios mineros organizados los primeros gremios entonces hablamos demasiado de primeros como para que la palabra la minería en La Rioja sea un tema tomado como queremos minería sí minería no lo que tenemos esto y esto son en base de mucha documentación se ha trabajado bastante así que espero sus preguntas y no 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 no